Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos sean a Grand Theft Auto 5 Y en esta ocasión voy a tratar de ver si está la... La loquita, vamos a ver que pedo Lester, ahora está en tu gps Edward Hills busca una moto, va tirate prisa Bueno, esto es una misión que acabo de hacer ahorita Que no podía hacer la última vez Que no puedo hacer la última vez, perdón Ya la terminé por fin Con tiempo de sobra Vamos a ver si me contesta Es medio rara esa chica como habla, pero vale Para cancelar la cita sexual vuelve a llamar a Ursula Bueno, en fin, vamos a buscar a Ursula Vamos por otro rato de pasióncita y estamos hasta acá Me imaginé que debería de haber primero ido a... ¿Cómo se llama? Pues no sé, a ir por mi carro, cambiarlo de color Y luego avanzarlo un poco hacia allá porque eso está lejos No hace ninguna gracia que me cuelguen ¿Qué pedo? ¿Pero yo no le colgué? ¿Qué pedo da con esta vieja? O sea, no entiendo, entonces ¿Qué pedo? Supongo que estaba en sus días, ¿no? O algo así Y si le vuelvo a hablar Eso es lo que supuse que se iba a cancelar el pedo, pero yo era... ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres reunirnos? No puedo ahora mismo, tengo un pequeño problema que necesito burlar Típico Pues bueno, banda Vamos por nuestro auto Vamos a cambiarle el color A lo que esta madre ya valió pene Un coyotín Miren este carro, güey No, no está tan chido, olvídenlo Vamos por nuestro carro El negro Que nos robamos en el video anterior Y vamos a cambiarle de color Y a ver qué más madres le ponemos Pero vio primero, déjenme Ubicarlo Si nos da chance Híjole, es que se va a hacer el pedo, ¿no? O hacemos una cosa o hacemos la otra Está chido ese rojito, ¿eh? Bueno, vamos por nuestro carro Vamos a eso Yo creo que ya las misiones Como tal Yo creo que las voy a hacer aparte Yo las voy a hacer aparte para que No tengan que ver cómo fracaso Literalmente fracaso Horrendamente Pues me voy por aquí Yolo Hay conejitos por aquí La chingada Qué loco Pues Yolo, ¿verdad? Ahí está Que me caga esta parte porque está llena de pinches curvas Como ese carro que acaba de pasar es como el que nos robamos Vamos a cambiarle el color Porque no me... Está chido en negro Se ve muy, este... Elegante Pero yo creo que no No debería ser así Ok, pues yo pensaba Que con Ursula Íbamos a llegar a ser novios O algo así Que después me iba a cortar por lo pinche loca que está Pero pues creo que nada más es como de cita sexual este pedo ¿No? Porque ahí nos marcó A rechazar la cita sexual vuelve a marcar a Ursula Mmm... Bueno Dice, para que sepas no me gusta que me cuelguen O sea, ¿qué pedo? Le volvió a marcar, se canceló la cita y se emputó más ¿Qué pedo? ¿No? Por aquí, sí Ah, me siento que ya recorrí un chingo y no llevo nada Un mes de jeep de ahí abajo Dos, tres, dos, tres Y bueno, con la misión de ahorita A la mierda, güey Está bien chido, ¿no? Ay, güey Tengo el sniper todavía de la misión de... Atrás Pues no sé cómo ven Yo creo que no Ahorita los que tengo están bien chingones Lo voy a pintar de rojo el nuevo carro que tengo, güey Para que luzca más Su belleza, ¿no? Sucker Como mamás, cabrón Y ya está ahí mi carro blanco Digo, creo que estos ya son por default Estos Tal vez no aparecen en un rato Pero ya después ahí están Ahora cabrón Es un colchón viejo Le rompo la puerta, ¿no? ¿Qué pedo? Están puteando Escuchen Órale ¿Qué pedo? Ya se escucharon acá Los madrazos, ¿no? Bueno, en fin Vamos a hacer lo que tenemos que hacer Porque si no Sé que no le avanzo Sé que me gustaría irme por aquí O algo así A ver qué encontramos Porque hay un montón de lugares que no he descubierto Hay que recoger estas madres Que son de misión Pero se me hace que van a estar bien difíciles No sé ni cómo putas le voy a hacer Bueno Vamos a cambiarle el color al auto Al actu Y vamos a ir a la tienda de ropa, ¿no? A ponernos guapos Ya me cagó de venir siempre de pinche panza y chamarra, güey Me caga verme así, güey En los juegos Me caga Dije, ahí salió otro carro blanco No, es mi carro ese Ay, pinches lentos Vuelen caca, güey Para manejar siempre tienes que andar a las dos Ya lo cambiaron de color Era blanco, ahora es negro, güey Para andar manejando en la vida real, güey Siempre tienes que estar a las vivas, cabrón Que si tu pedo es agarrar y manejar como pinche abuela Pues mira, ¿sabes qué? Vende tu pinche carro y no manejes, carnal Mejor vete en bicicleta ¿No? Digo, por algo traes motorazo y todo el pedo Y volante, ¿no? Che, volante redondo, carnal Ah, que tu reputísima madre, güey Hijo de la verga Se fue Hijo de puta, güey Esas son mamadas, carnal Son mamadas Bueno, pues ya se fue Lástima ¿Qué pasa? Ah ¿Estaba hablando con el negrito? ¿Con quién? Ahí no mames Tú también tienes toda la puta calle Y no mames Les digo que los conductores de aquí están bien chaquetos Ahí viene la vieja Orale, estornudó, ¿vieron? Qué loco Hacen de todo Beautiful coche A ver, vamos con la de acá Ah, ¿por qué siempre le pico el que no es y me salgo? Chale, güey Ya se sintió acosada a la señorita No, pues a la ñonga No, no, no ¿Tú qué putas te metes, güey? Estúpido de mierda What the fuck You got it No, pues sí, ¿ah? Beautiful coche, dice la vieja Bien chola Quiero ver si me puedo Ah, la madre es ahí adentro Quiero ver si me puedo Topar A más gente así como la loca Pero que realmente pueda yo Hacerla a mi novia O algo así Estaría chido Miren esa moto verde, güey ¿Escucharon? Pinches mensajes Ahora, güey Ahora sí hay carros buenos Vale, madre, güey A ver Primero, pues vamos a arreglarlo, ¿no? Para empezar vamos a arreglar este pinche carrito 300 baros Blindaje, no Frenos Aves Se entienden los frenos de aire Calle Deportivos No Bien caro Motor ¿Qué tienes? EQ Pero son EQs No, esto no es motor Al igual y está mal traducido ¿No? Claxon A ver A ver A ver A ver A ver No mames, traer ese wey con este carrazo no mames Este, no mames, ay que feo esta ese, no, ay wey suena bien cagado, titi, vamos No 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 manes Este, a ver luces, que tenemos en luces? It's the neon now, matricula, son and rest now, pintura, vamos a ver, vamos a la pintura Tenemos, a ver, el nacarado, quiero ver, nacarado, tu vehículo debe tener un color metalizado A ver, déjenme ver primero, no, que pedo Los colores no me convencen, dijimos que le íbamos a poner rojo Rojo formula one o rojo normal Yo creo que rojo formula, no, pero metalizado no se lo voy a poner, anda Pero cuando cerraré se ve bien culero, bueno, supongo que aquí se ve igual Pero no Rojo formula Secundario A ver, vamos a poner el secundario metalizado Es la línea de aquí abajo No, no, no me agrada nada Amarillo No Amarillo, no Debe hecho eres O verde Miren con este Con azul, no Con este azul, wey Ya lo iba a comprar, pero no, 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 no Yo creo que sí con el amarillo, ¿no? Quedó más chido con el amarillo ¿Dónde estás pinche amarillo? Con este Suspensión, ¿qué te dan? Suspensión rebajada, callejera deportiva Transmisión Oh, está bien así Turbo Ay no mames, tienes turbo Tuneado 12.500 No Miren nomás A la mierda, wey Se ve bien cabrón No, se ve bien chingón esta madre Miren nomás, wey No mames Chulísimo, chulísimo Y ahora vamos a ir a Comprar ropa Aquí hay una de ropa Digo, tengo unos más cercanos acá abajo, pero Pero pues bueno, sí Falta la estrenada Falta que alguien me choque Por favor Alguien que quiera chocarme Y para la estrenada Casi, casi me choca el hijo de su pinche madre Es por aquí, wey Puta, ya no volví a ver ninguno Como el verde, wey Ya no lo he visto Esos eran sagrados, cabrón Es aquí la ropa Ven, ven, ven ¿Cómo voy a entrar con armas? Bueno, déjame saber si necesitas ayuda No mames, se ve bien mal No, más o menos, ¿no? No, no No Rojo el carro Rojo el saco Verde, wey Qué loco que hay verde, eh Se me hace estar raro No mames, 5900 Jódanse Está carísima la ropa, wey Vamos a ver qué más hay, ¿no? Aquí, ¿qué hay? Mirar el calzado No, esto no A ver Es que, ¿saben por qué cuesta así? Porque viene completo el traje Por eso cuesta eso Pendientes Son este Aretitos Para que te veas bien Fresitamente Mamón, wey No, la mierda No mames Estos son como de chalán Están bien culeros No, así voy a comprarme un traje de ahí Aunque me salga caro, cabrón Básicamente me voy a salir En el 90% De lo que hice La misión anterior Azul no se ve mal, eh Pero necesitamos comprar calzado también Porque vean qué pinche zapato A comprarle este Vamos a vernos guapos Vamos a vernos guapos Órale No, no, no No Estos y estos no están tan mal Ay, cabrón Zapatos blancos Estos no están tan feos Ay, estos están bien mamones Los Oxford Cafés Con corbata café Saco café Bueno, la corbata no es café Órale, wey Qué loco Hay un chingo de modelos Miren esos Cómo ven Para que se vea chingón el, wey Órale, wey Hay muchos muy chidos La verdad Ah, están bien bonitos Esos, wey 820 Bueno, ya comenzó otra vez Me gustaron ¿Dónde están? Estos A la mierda Qué pinche galanazo Cabro Qué pinche galanazo Y para ese pinche carrazo No mames El corte de pelo Pues Nequis No, no está tan cabrón Sote Pero pues va Vamos a ver Si tienen otro tipo De corte de cabello Porque creo que Son los mismos En todos lados Aunque pues No estoy seguro Ay, qué pendejo Pon el mapa carnal Por favor Vamos aquí Click Estamos a la vuelta Ahí va el pendejazo Ahí va el pendejazo Ahí va la estrenada De auto ¿Va? Hijo de su puta madre No entiendo Por qué para dar vuelta A la derecha Hacen esto Hacen así No manches Cabrón O sea Se hacen primero A la izquierda Oye puto Unas carreritas Mira Se hacen primero A la izquierda Y luego a la derecha Qué pedo ¿Dónde está esa madre? Estaba por aquí ¿No? Supongo que es ahí Miren Quítate Estorbo Ah, no mames O sea Abren en un cierto horario Ah, qué fresa Wey Los otros Sí los abren Es que son las 2.46 De la mañana No, pues ya no Nos va a dar tiempo A ver, a ver Espérate Bájate tantito Bájate Hijo de la burger Chimo, no pendejo Acá atrás Qué pedo Me da Me da un chino De curiosidad Los pinches callejones Toma los que luego Te meten unas putizas ¿Va? ¿Eh? Maracas Dice Ah, yo te dije Maracas Ah Por acá nada Nada, nada Está bien chido O sea, todos le metieron detalle No No dejaron nada Oh, te puedes subir ahí Qué loco, wey Para ponerte a hacer pendejadas Supongo, ¿no? Si no, pues ¿Para qué ponen escaleras? ¿Esto qué es, wey? Se ve vacío ese edificio, wey Oh, mamen Se ve bien chido todo, wey Y bueno, les estaba comentando Había como una barrera invisible ahí No podía pasar Les estaba comentando la otra vez Es de que Tope un este video Donde sale la mansión Playboy Y me acordé porque Está iluminada de rosa Esa mansión Así como ahí Como allá Y como allá Pero no sé dónde está Estaría bueno ir a buscarla Me latería ir a ver qué pedo, ¿no? Ir a ver qué pinche show Ahora vamos para allá Quiero saber qué hay más Qué más hay, ¿no? Qué hay más Acá bien chido todo el pedo No te puedes sentar No mamen Y desde aquí, miren Desde aquí puedes asesinar gente Vilmente, ¿ah? Pero no lo voy a hacer Porque mi carro nuevo Está allá abajo Y seguramente está a perder Pues pues no quiero No quiero eso Ay, hasta que jaló el pedo En corto, wey Porque luego si brincas tantito Antes, wey Te metes un santo putazo Vámonos ¿Eh? ¿Qué hubo? Está bien pero ese pedo, eh Sí, tienen Tienes de todos Estornudan Tosen Te van a chingar a tu madre Te hablan español Te hablan en inglés No, este pedo está bien cabrón Y miren, ahí está el banco ese Que yo andaba buscándolo otra vez Que viene en el celular, de hecho ¿Qué sería aquí? ¿Es este banco? ¿Dónde está? Maze Banco, ¿no? ¿No es este? A ver No, creo que no es el mismo No, ese es otro Bueno, parecía, ¿no? Parecía al menos Miren, vienen noticias El sitio web del minuto Amonation Lo que yo no entiendo de esta web Por ejemplo ¿Aquí compras o qué pedo? Orale, puedes elegir, güey Así Bien cagado El fantasma del que estábamos buscando Es la esposa de este güey Puta, nunca encontrábamos al fantasma Porque era en la noche, ¿verdad? Pero pues Lo andábamos buscando Hellhole Esta es una de las sectas Que me habían mencionado Pero pues ni idea Ni idea cómo funcione Aquí el intermedio Este desmadra Y aquí Esta madre Aquí los 7000 CR 7000 créditos O lo que sea Es de los güeyes que maté De la misión Donde maté a unos cabrones Pero pues No me ven el traje Y los zapatos Me salió en eso O sea que pues valió madre Igual ¿Ya van a abrir putas? ¿O qué pedo? No, pues vale pene Banda Hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy Espero que les haya gustado Digo, no hubo mucho que hacer No se vieron cosas raras Por aquí y por allá Pero espero que les haya gustado No olviden compartir Y Recomendarme por ahí con sus cuates Nos vemos en la próxima bandita Bye, bye 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 Gracias.